De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas Hoy maldigo la plaza, ahora la ciudad El colchón y los minutos que te recuerdo De ti me quedan cinco vales por un beso De esos que juraban viajes, de los cuales solo dos Menos tres, más uno haremos Y si hoy no reconocen Yo doy las gracias, tú la espalda y luego adiós París no será la ciudad del amor Y las agujas darán media vuelta al reloj Y no te equivoques porque en realidad es América Quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí Así que vuela 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 Así que vuela 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 Alto Alto Uy De verdad no has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las hojas darán media vuelta al reloj En Londres tal vez no llueve Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? Puede que te acuerdes de mí ahí Fuera alto, fuera alto Así que fuera alto, fuera alto De verdad que has venido solo a saludar Pensarán que estoy loco al pedir que vuelvas Hoy me olvido la plaza, la hora, la ciudad Y el colchón y los minutos que te recuerdan París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las hojas darán media vuelta al reloj Y en Londres tal vez no llegan Y no te equivoques porque en realidad es América ¿Quién quiere recorrerte a ti? Puede que te acuerdes de mí ¡Gracias André! ¡Gracias André! ¡Gracias André! ¡Gracias! ¡Gracias André!